Pues tenemos nueva información acerca de la película de Karate Kid o sea Karate Kid 5 que estaría grabándose en este año para estrenarse en junio del 2024 así que te quiero confirmar algo que tal vez sospechabas pero pues bueno este día te lo confirmo de qué es lo que se está planeando para esta película así que ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone Pues como te decía tenemos ya información sobre cuál va a ser la trama de Karate Kid 5 o bueno va a ser Karate Kid 1 porque va a ser un remake van a hacer casi la misma historia que vimos con Daniel Aruso y Miyagi pero pues ahora en el presente lo que es importante que sepas es de que al parecer todo indica que Ralph Macio va a ser el nuevo Miyagi y de hecho hasta luego creo que lo van a llamar así como Miyagi pero pues no se va a llamar Miyagi sino va a ser como un apodo tal vez si nos salgan con la sorpresa de que es Daniel Aruso pero más adelante te voy a... quiero que te quedes hasta el final porque esto es lo que podrían estar tramando los productores pero bueno te cuento primero la trama y ya después te digo qué es lo que está en trama pues mira todo indica de que este chico nuevo va a ser oriental y en específico de Taiwán entonces podría ser Taiwán o Japón pero en eso están como que todavía discutiendo porque al principio se decía que iba a ser China pero iba a ser algo repetitivo dado el Karate Kid de Jaden Smith así que decidieron cambiar de país en este caso Taiwán o Japón que lo más probable es que sea Taiwán entonces este chico pues cambia de país porque su mamá consiguió trabajo en Nueva York algo similar a lo que pasó con Daniel Aruso pero nada más que ir a cambiar de estado ¿no? en este caso cambian pero de país pues bueno llegan y pues conocen a un señor que pues es el intendente de hecho de ese edificio donde quedan a vivir y pues le dicen Miyagi pero al parecer sería Ranmashio pues bueno este tipo va a la escuela y va a ser buleado por unos afroamericanos que aquí viene la inclusión ¿no? el rival o sea de todo eso va a ser afroamericano pero que sabe Kung Fu eso no cambia va a ser Kung Fu en este caso ¿no? y pues bueno este lo bulea y todo eso porque este nuevo Daniel Aruso lo voy a llamar así porque pues es la misma historia se enamora de una chica afroamericana que en este caso pues sería la novia o exnovia de este que sabe Kung Fu bueno pues algo así similar la historia como en Karate Kid 1 pues este le pide ayuda al Miyagi porque sabe que él es su maestro bueno no es un maestro sino que es un experto en artes marciales pero que había dejado de ejercer y todo eso y había terminado ahí porque en su historia pasada él había bueno les había quitado la vida a muchas personas gracias a esas artes marciales algo muy oscuro por cierto pero bueno se torna interesante le meten un poquito más de intensidad a la película ¿no? y pues este rechaza de un principio pero después pues dice va porque pues lo ve todo bien golpeado este vato ¿no? entonces pues lo entrena y sabe perfectamente que lo tiene que entrenar pero solamente para que defienda o sea no para atacar sino para que se defienda de los abusadores algo como pasó con Miyagi que ve que pues lo entrenó nada más con eso de pintar la barda y bla 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 pero nada más es para defenderse y en dado caso para asestar golpes pero para puntaje porque lo estaba entrenando para el Old Valley que en este caso igual va a haber un torneo va a haber un torneo no se sabe de qué artes marciales nada más se sabe que es un torneo de artes marciales en el que van a competir todos estos así como el Buller de este Daniel Laruso que al parecer igual el dojo se va a llamar algo parecido como Cobra Kai o sea no sabemos el nombre pero tiene que ser algo parecido a Cobra Kai entonces pues van a competir todos todos en el torneo y pues este Daniel Laruso pues va a terminar lastimadísimo pero va a ganar con una técnica secreta que le enseñó este Nebomi Yagi o sea el Ranmashio que realmente es algo muy copia o sea eso ya es totalmente la misma historia solamente que pues la están como que metiendo algo de interés de otro sentido pero esto va a terminar un poco bueno no tan feliz la historia va a terminar porque este Daniel Laruso pues se va a tener que regresar a Taiwán con su mamá pero algo parece que porque se enferma alguien o se está muriendo alguien pero regresan a Taiwán y se van por una temporada entonces se queda sin novia se quedó con el campeonato pero todo así como que qué onda se regresa pero va a terminar así como que algo triste porque esto va a ser una saga o sea esto ya está planeado para ser una saga de al menos tres películas entonces ya quitaron la serie y van a poner esto y pues bueno eso sería la trama de Karate Kid 5 como te lo estoy mencionando solamente que ahora el protagonista va a ser oriental el antagonista afroamericano y pues la coprotagonista pues va a ser igual este afroamericano y el Miyagi pues sería Ron Mascio que aquí es donde yo te digo que lo que puede ocurrir y que estén planeando aquí los productores es borrar completamente la historia de Cobra Kai borrar esa historia para enfocarse tal vez en un Daniel Laruso que bueno desde el torneo de LOL Valley que ganó con Mike Burns hizo otra vida aparte y cometió crímenes o sea cayó decayó totalmente su vida y pues bueno no no sería la historia perfecta de un Daniel Laruso exitoso como la de Cobra Kai si es que quieren unir esas historias con este remake bueno es un remake pero si están poniendo a Ron Mascio es por la nostalgia y sé que más nostálgico que unieran la película de Karate Kid 1, 2 y 3 con esta película si ya vas a poner a Ron Mascio que sabe y que se dice Miyagi pues creo que sería obvio ¿no? que prácticamente estarían borrando esta historia de Cobra Kai porque al parecer también este William Safka o sea Johnny Lawrence estaría en este proyecto y al estar en este proyecto al parecer sería el sensei antagonista en esta historia algo como lo que fue Chris pero ahora es Johnny y y pues bueno cuando ve a a Daniel que lo va a confrontar al dojo pues sería algo también gracioso decir que este no es Miyagi este se llama Daniel y y le pateo trasero ¿no? algo así ¿no? sería chistoso ver porque pues pues bueno sería ver otra vez la nostalgia de William contra Ron Mascio o sea Johnny contra Daniel y pues solamente quedaría ver qué es lo que podría ocurrir para mí sería mala idea porque pues yo me quedo con la serie de Cobra Kai pero pues o sea los productores pues quisieron borrarla totalmente de todo esto y quedarse solamente creo que con Daniel y Johnny entonces eso eso no me no me no me agradó pero pues ¿qué podemos hacerle? así solamente a ver que con qué nos sorprenden y tal vez al final nos caigan la boca diciendo esto es un exitazo y por eso no me cuestiones y pues bueno dime tú qué opinas acerca de esto ¿no? ¿te gustaría ver este remake ya? ¿te gustaría ver que unieran las otras películas? ¿que borraran Cobra Kai esa lista de Cobra Kai prácticamente así como de que Daniel se despertó sin piernas? déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo me despido de ti pero no sin antes decirte que el dolor no existe en este dojo ¿cierto? y ahora los Cobra Saludos a los miembros del canal son para NetSensei Alexis Aguilar Epic Yeti Claudio Ñanco y Luis Cardoso muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal aquí abajito en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas hacerlo además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandísimo canal así que ¿qué esperas? ve y comenta y los Cobra Saludos a los comentarios más rápidos del video anterior son para Oscar Popi Florencia Escubilla Nexus Sensei MW3 Luis Enrique Mejía Barragán Anashe Ángel Martínez María Elena Casas y Comunidad Git Argentina muchas gracias a todos sus voces rápidos y audazas como un águila te recuerdo que si quieres salir aquí tienes que hacer los primeros 10 comentarios así que esperas ve y comenta suscríbete